Hola estudiantes, el trabajo práctico que veremos esta semana es el número 8 y corresponde al orden Lepidóptera. En el mismo desarrollaremos las características generales de este orden, como así también veremos las especies más importantes desde el punto de vista agronómico. Los contenidos están divididos en tres módulos, en el primero haremos una introducción al orden y veremos las especies cortadoras más importantes en los agroecosistemas, en el módulo 2 desarrollaremos las especies defoliadoras y por último en el número 3 veremos los insectos barrenadores y las plagas de granos almacenados. Bueno, este orden es muy conocido, vulgarmente se las denomina mariposas o polillas. Los adultos poseen dos pares de alas, las mismas son membranosas con escamas en ambos pares, las patas son de tipo caminador, los tres pares. El aparato bucal de las formas juveniles es masticador, se las denomina vulgarmente larvas, orugas o gusanos y son las que ocasionan los daños a los cultivos. En el caso de los adultos poseen un aparato bucal chupador en sifón o en espiritrompa y no generan daños a nuestras plantas. El régimen alimentario de sus representantes es fitófago y son un grupo muy importante desde el punto de vista económico, ya que numerosas larvas de este orden constituyen plagas de la agricultura. son insectos que presentan metamorfosis completa de tipo holometabolia, pasando por los estados de huevo, larva, pupa y adultos. En el caso de los huevos pueden variar en tamaño, forma, color y también en la forma en que los adultos los colocan, pueden ser aislados, en masas, etcétera, según la familia a la que pertenecen. En cuanto a sus larvas, podemos decir que son polípodas de tipo eruciforme, es decir, presentan tres pares de patas ubicadas en el tórax y hasta cinco pares de espuripedios ubicados en el abdomen. Como podemos ver en la imagen, estos espuripedios o patas falsas están ubicadas en el tercer, cuarto, quinto, sexto y último segmento abdominal. También vamos a encontrar especies que sus larvas polípodas eruciformes poseen tres pares de espuripedios. Como podemos ver en la imagen, los mismos están ubicados en el quinto, sexto y último segmento abdominal. Estas larvas tienen aparato bucal masticador y su régimen alimentario es fitófago. De acuerdo a la forma en que toman el alimento, las podemos clasificar, por ejemplo, en desfoliadoras a aquellas que comen el follaje, otras que pueden barrenar los tallos, brotes y frutos, se las conoce como barrenadoras. Las que cortan las plantas, que veremos en este módulo, son las llamadas cortadoras y también cabe aclarar que hay especies que minan hojas y otras que se alimentan de productos almacenados, como veremos en el transcurso de los módulos. Si bien el orden presenta diferentes tipos de pupas, la gran mayoría poseen de tipo obtecta, llamadas también crisálidas. Las mismas pueden estar protegidas, enterradas en el suelo, adentro de hojas enrolladas o en capullos de seda, como así también algunas no presentan ningún tipo de protección. A los adultos, como ya dijimos, presentan tres pares de patas caminadoras, dos pares de alas membranosas con escamas y en general poseen todo el cuerpo cubierto de escamas o pelos cortos. El aparato bucal es chupadón en sifón o espiritrompa, los mismos no producen daños a los cultivos, sino más bien que se alimentan de polen y otros componentes florales y varias especies de adultos de este orden pueden ser capturados con trampas de luz. Este orden presenta cuatro subórdenes y el 95% de las especies de interés agrícolas se encuentra en el infraorden diitricia, el cual podemos dividirlo en rofalocera y heterocera. El primero abarca a mariposas de hábitos diurnos, de colores vivos, con antenas clavadas, que cuando están en reposo disponen las alas en forma vertical. Sus pupas no presentan ningún tipo de protección. En cuanto a la división heterocera, las mariposas son de hábitos nocturnos o crepusculares, de colores apagados, presentan antenas pectinadas, filiformes o plumosas. Cuando están en reposo disponen sus alas de forma horizontal y sus pupas son protegidas, ya sea porque están enterradas en el suelo, dentro de hojas enrolladas o en capullos de seda. Otro tema que desarrollaremos en este primer módulo son las especies cortadoras. Antes de comenzar con las mismas, vamos a ver una característica que nos sirve para diferenciar, por ejemplo, larvas cortadoras de aquellas defoliadoras, para lo cual debemos considerar la sutura epicrañal de la cabeza de las larvas, como pueden ver en la imagen. En el caso de las defoliadoras, la sutura epicrañal es larga y hace que las piezas bucales sean perpendiculares al eje del cuerpo, formando un ángulo recto, lo que determina que su cabeza sea de tipo hipocniata. En las cortadoras, esta sutura epicrañal está reducida o ausente, lo que permite que las piezas bucales sean paralelas al eje del cuerpo, determinando un aparato bucal de tipo prognato, haciendo más eficiente el trabajo de los músculos mandibulares y facilitándole el corte de materiales más gruesos. Estas larvas, por lo general, son grandes, robustas y de colores terrosos. Se ocultan durante el día y se alimentan por la noche. El síntoma que podemos observar son plantas cortadas y caídas sobre el surco. Esto genera una reducción de la densidad de plantas. Son favorecidas por la presencia de rastrojo y malezas y pueden provocar daños importantes en cultivos como el girasol, maíz, soja, alfalfa, etcétera. Es decir, son polifitófagas. Entre las principales especies que vamos a ver, podemos encontrar Agrotis ypsilon u oruga gracienta, Agrotis robusta u oruga áspera y Feltia jipaetina u oruga parda. Cabe aclarar que estas mariposas son de hábitos nocturnos. Agrotis robusta y Feltia jipaetina tienen una generación al año. Los adultos oviponen en otoño en el suelo. El desarrollo de las larvas es lento al principio y alcanzan su máximo tamaño en los meses de octubre, noviembre y principios de diciembre. Esto es importante porque el periodo de máxima actividad de las larvas coincide con la emergencia de los cultivos estivales. Luego van a pasar el verano como larvas en diapausa estival enterradas a pocos centímetros de suelo, transformándose en pupas en marzo. Los adultos van a emerger en otoño para comenzar un nuevo ciclo. Para el muestreo en condiciones de presiembra y preemergencia se deben buscar removiendo el rastrojo en superficie y debajo de las malezas de hojas anchas. También se pueden utilizar cebos tóxicos distribuidos en 10 a 15 estaciones de muestreo como mínimo por lote. Estos se colocan al atardecer para atraer a las larvas y luego se contabilizan a la mañana siguiente. El uso de trampas de luz en otoño para la captura de adultos puede predecir el riesgo de ataque con varios meses de anticipación a la siembra gruesa de los cultivos estivales. No obstante, esto debe ser corroborado con muestreos en el lote previos a la siembra. En el caso de Agrotis ypsilon puede tener cuatro generaciones al año y la primera de ellas es la más peligrosa porque afecta a los cultivos de verano en el periodo de germinación y emergencia. Para el manejo de las orugas cortadoras podemos mencionar el control biológico por conservación de enemigos naturales, el control cultural mediante barbechos químicos para quitarles refugio y alimento durante el invierno. Para el caso del control químico en preemergencia se sugiere un umbral de acción nominal, una densidad de 2.000 a 3.000 cortadoras por hectáreas. También se pueden utilizar terápicos de las semillas y cuando los cultivos ya están implantados, es decir, post emergencia, algunos de los umbrales sugeridos son los que se muestran en la siguiente tabla.